Artistas y colegas dan su opinión Se dice de pobre Macarnianos, Calico Skycer Radio está en un lugar de capital federal de Buenos Aires, Argentina Porque ha sido editado el libro de Paul McCartney Esta biografía enorme, voluminosa que tenemos aquí Y agradecemos a Mercedes Mayor, directora comercial del Cono Sur Que nos abrió las puertas para hablar un poquito de la salida de este libro Que nosotros particularmente esperábamos con ansias Y agradecemos a la gente de Malpaso que haya editado este libro No solamente se han dedicado a Paul sino también a otros artistas Pero primero vamos a hablar de Maca Bueno, felicitaciones por este lanzamiento Muchísimas gracias Sí, la verdad es que ha sido todo un desafío Sobre todo por todo lo que representa este libro y toda la historia que hay detrás Philip Norman tenía una relación bastante conflictiva con Paul McCartney De modo que le haya dado la autorización para que pudiera hacer la biografía Fue todo un tema Y al conseguir los derechos y poder traerla Como todos los otros libros que hemos traído de música Todas las otras biografías realmente fue Para nosotros un enorme orgullo Este libro en particular, digamos, la traducción es excelente Los que lo han leído están muy más que satisfechos Y una de las cosas que tienen es que además es una biografía bien escrita Philip Norman es un gran escritor Y lo hace, digamos, de una manera muy llevadera No son esos libros que por ahí son pesados, ¿no? De data Sino que él va poniendo como su impronta Una impronta de escritor que Nos lleva, digamos, como a la vida de Paul McCartney Donde aparecen datos, ¿no? Incluyendo en el prólogo Cuando él cuenta, digamos, lo que sucede en realidad Con la pelea que tuvieron, digamos No fue una pelea, fue una especie como de enemistad Sí Que es cuando él escribe la primera de Schultz Es la biografía de... La biografía, digamos, el libro sobre los Beatles Claro Que en ese momento Él le da, le dice, más o menos que Paul McCartney era Como un... Sí, no lo deja muy bien parado, digamos No lo deja muy bien parado Lo deja, digamos, bastante mal parado Diciendo que en realidad es un especialista en relaciones públicas Y que el 75% de los Beatles es en realidad John Lennon Lo cual también fue porque justo coincidió también En la salida del libro con la muerte de John Lennon Pasaron los años Y, bueno, en un momento Philip Norman Después de haber escrito varias biografías Escribió también la de Jager O sea, escribió un montón Bueno, la de... Bueno, escribió muchas, muchas biografías Muy buenas a par de todas Y lo llama Pensando que realmente Paul McCartney No le iba a ser el más mínimo caso Sobre todo tomando en cuenta su historial No con él Y la sorpresa fue que Paul McCartney No solamente le dijo que sí Sino que le dio el visto bueno Y si bien él no participó directamente Digamos, en la biografía Sí participaron gente muy cercana A la cual él le dio acceso Su hermano Hay un montón de gente, digamos, muy muy cercana Claro A ellos, inclusive exnovias de Paul Y el libro es muy divertido Digamos, más allá de lo que resalta Como que reivindica lo que es Paul McCartney Para el pop Claro O sea, realmente es uno de los monstruos Que quedan vivos Y que realmente Ha tenido una carrera Impresionante Y en algún momento Con todo esto No es como que Le habían quitado un cierto valor Claro También cuenta, bueno Cosas Muy personales de Paul McCartney Desde su infancia Desde el momento, digamos, donde están estos barrios industriales Y subsidiados por el Estado Ahí al sur de Liverpool Claro Exacto Y bueno Va contando un montón de cosas De las Por ejemplo Hay una anécdota Que es este Que Dylan Fue el que le inició Tanto a él Como a los otros Beatles Este Nunca habían fumado un porro Claro Y fue el que les dio el primer Este El primer cigarro de marihuana Que Paul tenía una especie Como de No sé Como una especie De De gusto personal Que era El hecho de que le peinaron Los pelos de las piernas Por ejemplo La mamá de una ex De una ex novia Cuenta No sé Cuenta un montón de anécdotas Así Bueno Sus Andanzas amorosas Antes, digamos De estar con 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 Linda Y Que tuvo varias y muchas Tuvo varias y muchas Y múltiples Así Porque tenía la costumbre El señor Era bastante Antes de ser Este Una persona Digamos tan Así Como uno lo ve No tan Muy caballero Muy lord Muy caballero Muy lord En realidad Este era Un gran fiestero El señor Bueno Este libro Digamos No solamente Obviamente Los fanáticos Como nosotros Lo vamos a querer Comprar y tener Pero también sirve Para aquel Que quiere conocer A McCartney Y acá lo va a conocer Muy bien En esta biografía En esta biografía Van a conocer cosas Que realmente Nunca se dijeron Porque aparte Paul McCartney Siempre fue muy Muy reservado Siempre fue muy Reseloso Digamos De su intimidad Y Philip Norman Tuvo la La suerte Digamos De que muchos Allegados de él Que antes Este Porque él les pedía Que no Porque McCartney le pedía Que no Que no hablaran Se les dio Digamos Como el visto bueno Para que pudieran hablar Entonces está Está muy bien Para los fanáticos De los Beatles Porque no solamente Habla digamos De él Sino también De su época Cuando estuvo En los Beatles De cuando El grupo se Claro Eso está bueno Porque cuenta También la parte solista Con Wings Exacto Y lo que pasó después También el duelo ¿No? El duelo Porque para ellos Fue un No fue algo así Tan simple Digamos El hecho de separarse Era un grupo Muy fuerte Y separarse a todos Les produjo Una especie Como de duelo Fueron muchos años Si bien entre ellos Por ahí estaban En enemistados Si bien había Un montón de cosas Que por ahí No estaban bien Fue un golpe Para todos Fue un golpe Para los fans Fue un golpe Yo me acuerdo De ver documentales Y también Me acuerdo Digamos Cómo lloraba la gente No lo podían creer Había un montón De cosas Que pasaron En ese momento Que ahora Por ahí A la distancia No parecieran ser Como que Eso se perdió Porque en esa época Era como Ser fan Era ser fan Ser groupie Era ser groupie Pero en serio Hay gente Que los ha seguido Por todos lados Toda la vida Hay mujeres Que todavía Se lian De hoy Que lo ven a poli Y se desmayan Entonces Yo creo Digamos que es un libro Son 800 páginas Pero no son 800 páginas De un libro pesado Son 800 páginas De algo Que es muy llevadero Que No solamente sirve Para los fans No solamente sirven Para los seguidores Digamos De los Beatles Sino que también Para la gente Que quiere Leer una muy buena Biografía Y una historia Que hasta te podría decir Es casi una novela Porque es una vida Muy rica La de Paul McCartney La de los Beatles Es este Te diría Este Es la historia De un chico Que nace En un barrio pobre Y de golpe Se ve Ante la fama Ante la fama Y todo lo que esto implica Se va pasando Por todas las etapas De Paul Hasta este momento Inclusive el divorcio Este divorcio Que le llevó La mitad de su fortuna Está todo Su música Cómo la componía Por qué De dónde salían Las canciones Hay datos Que realmente son Y vuelvo a repetir Más que como una biografía Yo hasta te lo diría Es una biografía novelada Porque Norman La verdad es que Tiene una característica Y es que es escritor Claro Este Y tiene Esa cosa De meterse En el personaje Sí Y Y realmente entender Qué es lo que Qué es lo que hace Con el personaje Costó mucho El tema De traer el libro acá De publicarlo Hablabas algo Del tema De los derechos Los derechos Siempre son Una cuestión Digamos que se pelea Se pelea Con las agencias Y demás Este en particular Sí Como el de Dylan Fueron libros Que peleamos mucho ¿No? Todos en realidad Porque siempre Nos estamos matando Los editores Para conseguir Derechos Sobre Sobre libros Y sobre autores Como estos Pero bueno Lo hemos conseguido Eso es lo importante Y la verdad Es que está teniendo Un éxito impresionante Era un libro Muy esperado Este libro En particular Era muy esperado Así como De Nick Drake El que salió Ahora también Así que Estamos muy orgullosos Realmente De tenerlo Traerlo acá a Argentina Ya Gracias a Dios Ya tenemos Como una Trayectoria Trajimos Muchísimas Biografías Empezamos Con Johnny Ramone Seguimos Con Towson Dylan No sé Paul McCartney Elvis Costello Filipe Glass Ahora viene El libro De Filipe Glass Que ya llegó Porque nos estamos Abriendo también Viene una De Ennio Morricone También viene Una Para los cinéfilos La biografía De Polansky Estamos La verdad Es que tenemos Libros que son Realmente Impresionantes No es por nada Pero se nos hace Muy fácil Se nos hizo Muy fácil Porque primero La calidad Digamos Del libro La calidad Del contenido Del libro Y porque no son Cualquier Reducción O sea Buscamos las mejores Las que Realmente fueron Fueron buenas O sea Tenemos muy buenos Traductores Estamos muy orgullosos Del trabajo Que hemos realizado Y esto lo podemos Conseguir en las Mejores librerías Del país En todas las librerías Del país Te las podés conseguir Así que bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Mercedes Por este libro Que lo estamos viendo aquí Tiene fotografías También que son Increíbles Ahí lo tenemos A Lennon A Paul Los Beatles Bueno Justo agarramos Acá por ejemplo Uh mirá El disco Banda en fuga Aparte La tipografía Es una de las Características De nuestros libros Es que la tipografía Que se utiliza En todos los libros De Malpaso Y ahora digamos En las obras editoriales Que forman parte De nuestro grupo Es una tipografía Que es especial Digamos Para que no te canse La vista Es única Fue contratada Específicamente Para los libros De Paul Si alguien quiere conocer A Paul Acá está Este es el momento Lo último Mercedes Paul ¿Te gusta? ¿Cómo te cae la música Los Beatles De McCartney? Bueno Yo soy de la época No te digo De los Beatles Pero si he escuchado mucho La música de McCartney Me gusta mucho Me gustan mucho Los Beatles Es algo que cada tanto Uno Yo tengo 52 años Imagínate que sí Claro ¿Cómo no? Así que bueno Esta obra en particular Yo la estaría esperando mucho Y ahora bueno Vienen otras ¿No? Vienen otras Ya vamos a ir Contando un poquito Un poquito Esta es como la punta Del iceberg Ah bonito Vi que punta Sí, sí, sí Nosotros Estas son una cosita más Estamos en las oficinas De Océano Que son Nuestros compañeros De batalla Porque si hay algo Que es difícil En este momento Y más en esta crisis Es el mundo del libro Pero bueno Son nuestros compañeros Los que nos hacen siempre Los que nos distribuyen Que gracias a ellos También tenemos Estelarografía acá Todos los libros de Malpaso Están llegando ya acá A Argentina Desde hace dos años Gracias a ellos Y están muy bien distribuidos Gracias a Dios Y por eso Pueden tener acceso En todas Todas las librerías del país ¿Hay un sitio web Que podemos ingresar Para conocer más de Océano? De Océano Sí OcéanoArgentina.com Y si no tenés En Malpaso Malpasoed.com ¿Sí? Las dos Las dos Ahora estamos igual Haciendo Unas cosas extrañas Que ya van a ver también Porque Digamos Al ser Al habernos expandido Vamos a hacer Una sorpresita Que van a empezar a ver Dentro de muy poco Y van a tener acceso A todo Todo lo que se ve acá Pero bueno Agradeciendo desde ya A ustedes Y también a la gente De Océano Que nos prestó El espacio Muchísimas gracias Te agradezco mucho Mercedes Por abrirnos las puertas De tu lugar de trabajo Para ofrecernos Y contarnos en detalle La biografía De Paul McCartney Escrita por Philip Norman La verdad que Para los McCartney Esto es Un hallazgo Un lujo Que nos vamos a dar Y que vamos a atesorar Porque como bien lo dijo Mercedes Acá está la Biblia McCartney Todo lo que queremos Saber sobre McCartney Está acá En este libro Es not on